Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 11 de julio del 2021, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado donde tuvimos una jornada excelente, acertamos en el partido amistoso jugado por Sion contra Sochox donde fuimos por el pronóstico más 2.5 goles, finalmente hubo 4 goles en este partido, después por la primera división de Noruega en el partido entre Viking y Stronsgotset, acertamos en el pronóstico más 1.5 goles, luego por la primera división de Irlanda en el partido entre Longford y Drogueda, fuimos por apuestas sin empate a favor de Drogueda, como el partido terminó 1-1 nos devuelven el dinero invertido, por último por la primera división de Bolivia acertamos en la victoria de Strongest, este equipo ganó 3-1, cerramos una jornada excelente y recuerden si desean aumentar sus ganancias los invito a que se unan al canal VIP de Telegram donde tenemos pronósticos de las principales ligas del mundo, acertamos en el partido entre Argentina y Brasil y para el día domingo tendremos un gran pronóstico para la final de la Eurocopa, así que ya saben si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.com y allí les daré todas las indicaciones, bueno comenzamos con el pronóstico del día domingo, tenemos este encuentro por la segunda división de Japón, juega Renofa contra Júbilo Iwata, como primera opción vamos por victoria de Júbilo o también si desean arriesgar menos podemos ir por apuestas sin empate a favor de Júbilo Iwata, este equipo es líder, viene bastante bien, solamente ha perdido cuatro partidos de 21 jugados, mientras que el equipo local, el equipo llamado Renofa Yamaguchi está en la posición 15 de la tabla, muy cerca a la zona del descenso, entonces vamos a ir por victoria de Júbilo Iwata o apuestas sin empate a favor de Iwata. Seguimos con este partido por la primera división de Egipto, juega el Makasa contra Al-Ali, vamos por victoria de Al-Ali, que es segundo en la tabla, viene bastante bien ya que tiene cinco partidos menos que el resto de equipos, es un equipo que viene a participar en el Mundial de Clubes, tiene una nómina muy superior a el Makasa, entonces vamos por victoria de Al-Ali. Luego tenemos este partido por la primera división de Bolivia, juega Always Ready contra Palma Flor, vamos por el mercado de goles, por el pronóstico más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, tenemos que en los últimos siete de ocho partidos jugados por Palma Flor, siempre hubo más de 2.5 goles, vemos aquí sus últimos marcadores, efectivamente tenemos partidos con resultados como 3-1, 4-1, 3-2, así que vamos por el pronóstico más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después también con este partido por la primera división de Bolivia, juega Bolívar contra Real Santa Cruz, vamos por victoria de Bolívar y más 1.5 goles, este es uno de los equipos más grandes de este país, en este momento es segundo en la tabla, solamente ha perdido un partido en lo que va de todo el campeonato, mientras que Santa Cruz es un equipo que se encuentra en la zona muy cerca a la zona del descenso, entonces vamos a ir por victoria de Bolívar y más 1.5 goles. Finalmente tenemos este partido por la Copa de Oro, juega Estados Unidos contra Haití, vamos por victoria de Estados Unidos, es un equipo con mucha más jerarquía, con una nómina muy superior, vemos aquí los últimos partidos de Estados Unidos, viene de ganarle 4-0 a Costa Rica, 3-2 a México, 1-0 a Honduras, que son uno de los equipos más grandes de la CONCACAF, entonces vamos por victoria de Estados Unidos, bueno esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.